el poder real mostró las garras una vez más el poder fáctico de la Argentina que tiene que ver con los grupos concentrados, mediáticos, empresarios asociados al poder judicial y a la que hoy es oposición o la más importante oposición política si, todo este conjunto mostró las garras y lo que no pudieron hacer en las urnas lo hacen a través de esta herramienta que es la de proscribir a Cristina la de darle seis años de condena, una condena prácticamente de maquillaje porque en realidad la parte importante es su proscripción la inhabilitación eterna para ejercer cargos públicos esto es lo central y lo que buscaban, insisto lo que no se pudo en las urnas porque afecta evidentemente un proyecto político como el del kirchnerismo grandes, grandísimos intereses lo que no se pudo con el voto se hace con esto ya casi entrando al año electoral 2023 esto es lo central y me parece que Cristina lo deja bien claro en el discurso que brinda en el Senado posterior a lo que fue la lectura de ese de ese veredicto estamos ante una proscripción lisa y llanamente de la que hoy es la líder popular más importante de la Argentina le guste o no y atención y ojo con el cuando ayer escuchaban a Cristina Apero Macri Apero Macri está hablando de que quienes la investigaron fiscales quienes la juzgaron y sentenciaron jueces quienes van a tener que definir sobre su apelación jugaban al padel con Macri jugaban al fútbol con Macri viajan al lago escondido vaya uno a saber a qué lo quieren esconder con facturas truchas después decimos no que el peronismo es el problema de la Argentina lejos están estos de ser peronistas los que buscaban una factura trucha para justificar ese viaje al lago escondido a Pergeniar vaya a saber uno qué bueno este el Apero Macri viene por ahí no es cierto porque estamos hablando de que Macri y Cristina hoy polarizan la opinión pública y el voto en definitiva y la política en la Argentina más allá de si el candidato después sea Massa Larreta Cristina y Macri son los líderes de la Argentina en los últimos 10 años y con proyectos casi antagónicos ¿cómo puede proscribirse a una líder popular a partir de un poder judicial que decide por medio de personajes que iban a jugar al fútbol al pádel con Macri es necesario el Apero Macri acá no es ah pero vos hiciste aquello no la juzgaron la investigaron la sentenciaron no se encontraron las famosas toneladas de pruebas que se mencionaban tampoco pero de todas maneras la proscriben eternamente sí los que se juntaban y se siguen juntando con la principal oposición política Cristina Fernández de Kirchner es horrible lo que está pasando no me parece para nada bueno en cuanto a lo institucional a propósito y entre paréntesis a ver los que hablan de republicanismo los que hablan de toda esta cuestión desde la oposición al peronismo les gusta a ustedes que Ercolini viaje al lago escondido les gusta a ustedes que Luciani haya jugado al fútbol con Mauricio Macri esto es división de poderes esto es república muchachos no jodamos no viene por ahí esta proscripción insisto y cierro me preocupa por lo que va a venir a ver entonces no Cristina no Macri bueno lo sacaron a bolsazos en 2019 ¿cómo queda el mapa político en la Argentina a partir de ahora? ¿a dónde vamos? ¿qué camino vamos a tomar? el de Perú que echa un presidente por año prácticamente no me gusta para nada no me gustan estas maniobras nunca me van a gustar y evidentemente no han aprendido nada ni han leído la propia historia argentina gracias 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 gracias